Cristiano Ronaldo, leyenda del mundo del fútbol y uno de los más grandes tenistas, Rafael Nadal, inauguran su séptimo restaurante en la Ciudad de México, el Proyecto Gastronómico Tatel. Tatel cuenta con sedes en varios lugares del mundo y ofrece gastronomía española y música en vivo. El nuevo restaurante en Ciudad de México se encuentra en Polanco y ofrece un menú similar al de las otras sucursales, con platos como el atún fino con aboe tatel y la tortilla tatel. Además, incorpora sabores locales y productos nacionales para mantener la cercanía con el país. Tatel México tiene tres ambientes diferentes, un salón principal con entretenimiento diario, un espacio más íntimo con reservados y shows de coctelería y un ruftop orientado al ocio con sesiones de DJ y artistas instrumentales. La ubicación en la Avenida Presidente Mazarí que es destacada y el restaurante se describe como una experiencia gastronómica mediterránea con música y espectáculos en vivo. Tatel también se inspira en las barras clandestinas de los años 20 en Estados Unidos durante la ley seca para ofrecer cócteles únicos. El restaurante ha compartido imágenes de su inauguración en redes sociales. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial. Solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Luego de la derrota que tuvo en el día de hoy la selección de Noruega, la cual estaba comandada por parte de Erling Haaland, que pertenece al Manchester City, y Martin Odegaard, que pertenece al Arsenal. Lamentablemente, Noruega solo podrá clasificarse para esta competición de la Eurocopa 2024 si logra sobrevivir a la etapa de los playoffs. Es decir, que ya no puede clasificarse directamente por cuestiones matemáticas. Fabricio Romano estuvo compartiendo la noticia y agregó que hasta el sol de hoy, ni Erling Haaland ni Martin Odegaard han podido participar en una competición de peso, o más bien, en una competición importante a nivel internacional con su selección de Noruega. Se espera que Noruega pueda clasificarse al final para disputar la Eurocopa 2024, que se estará llevando a cabo en Alemania. Pero primero tendrá que jugarse todo o nada en los playoffs, que vienen siendo unos repechajes para tratar de quedar entre los últimos clasificados. Alerta sobre la lesión de Casemiro afecta a Brasil y al Manchester United. El reconocido centrocampista brasileño, Casemiro, tuvo que abandonar el partido de eliminatorias sudamericanas contra Venezuela tras recibir un golpe en su tobillo derecho. Esta situación ha generado preocupación tanto en la selección brasileña, dirigida por Fernando Diniz, como en su club, el Manchester United. Aunque el jugador mencionó que su tobillo estaba hinchado, su participación contra Uruguay sigue siendo incierta. La ausencia de Casemiro se notó, ya que el gol de empate de Venezuela sucedió cuando él ya no estaba en el campo. La lesión de Casemiro se ha convertido en tema de conversación entre aficionados y expertos del fútbol. Su relevancia en el campo es indiscutible, y su ausencia podría significar un cambio en la dinámica tanto de la selección brasileña como del Manchester United. El futbolista italiano Sandro Tonali ha admitido su error y busca ayuda de un psiquiatra en medio del escándalo de apuestas en el calcio, según informa el Corrier de la Cera. Además, la República y la Gaceta de los Port revelan detalles adicionales sobre la investigación, incluyendo conversaciones de Niccolò Fagioli, exjugador de la Juventus, con personas relacionadas con apuestas. Se sugiere que compañeros y miembros del cuerpo técnico de la Juventus podrían haber tenido conocimiento del problema de Fagioli. La Juventus afirma que se puso en contacto con la fiscalía de la FIGC cuando supo del posible involucramiento de su jugador. Se menciona en chat sobre apuestas entre Leonardo Bonucci y Fagioli, aunque no se han encontrado pruebas de delitos o violaciones deportivas. La sanción por no informar sobre estos asuntos podría incluir una suspensión de al menos seis meses y una multa de 15.000 euros según el Código de Justicia Deportiva. Fagioli, quien habría gastado más de un millón de euros en apuestas en pocos meses, es uno de los jugadores notificados en la investigación junto a Tonali y Zaniolo. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com. Gracias por ver el video.